Música Tus ojos ni siquiera oletían hacia mí De mí sin que me vieras Te hablé sin que me huyeras Y toda mi amargura se adoro dentro de mí En tu idea de esta vida Saber que me olvidaste Pensar en que mi destreción A mí me resta yo de ti Y sin embargo sigas En mi abogación Y sigo cien años Cien años pienso en ti Música 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 Música